4 Venga, yo, ya está Le he dado a listo pero no me pone el verde Porque aún ahora Uy, suena música de Mario Que pone aquí, welcome to De jungle Este es de, en 2D ¿Cómo en 2D? Es que no me entero Bueno, gente, hasta luego Hasta luego A ver, explícadme esto Vale, mirad por bananas Son los objetivos Espera, este, vale, es en plan normal Y aquí recomienda que no haya No hay colisiones Vas a quitar, Christian Puta mierda ¿Me podéis dar un golpe? ¿Qué cojones? Mirad un detallazo, eh, que me digáis un golpe No me jodas Qué mal ¿Eh? ¿Por qué no puedo ver los tiros que llevo? Pero que lleva 10.000 Solo puedo verlo si he hecho el tabulado Skating Oh, oye en uno Oye en uno, tío ¡Vamos! Hola Alberto, te lo dedico Alberto, te lo dedico ¿Qué has hecho? Oye en uno Está bien Y además limpio lo he hecho ¡Hostia puto, Christian! ¡Pero Christian se ha saltado todo! Madre, casi ¿Por qué te salen pizzas? Porque tiene las pizzas puestas ¡Vamos! Si le das a la F, se resetea la música ¿Verdad? Sí, porque me he dibujado ¿Es verdad? Sí Hola Ojo que hago oye en uno ¡Uy, casi! Dos ¡Casi lo hago en uno, tío! Pues yo no le doy tan fuerte Sí, ahora Yo lo he metido directo desde el otro lado Creo que en el tercer tiro Ah, bueno, porque te lo mete automático Ah, bueno, no, si te quedas atras Mola mucho la música de Mario Se llama Chertu Joder, qué mal se me ha quedado Uy, el albergue no me llega Sí, tío, yo colines No puede ser Tío, se me queda siempre detrás de una pared Qué desgracia Pero si no le he dado tan fuerte Qué cagada, tío Qué cagada, tío En este ya pierdo yo, tío Se pone primero el Christian Ah, no, espero que todo está tirando el Christian Triple empate, eh Hostia ¿A dónde vas? ¿Alberto? Ay, no, F No sé, tío Nada, que esta es mi partida ¿Qué, Alberto? No, me equivoco ¡Madre mía, albergue! Me quería empatar el albergue Vaya cagada de pantalla Ahora me he cabreado Tomas por culo ¿Dónde has ido? Me he ido a la cuenca Oh, la he metido Hostia, que me he ido a la otra pantalla Me he ido a la pantalla anterior La he clavado Me salió bien No lo entiendo esa pantalla Tampoco me estoy yendo a otras pantallas Yo también Tienes que meterla por un tubo Tienes que meterla por un tubo Yo me he metido en un tubo Uy, casi Christian Que lagazo me ha pegado Casi Christian Ahora, Christian Casi el albergue No me va, tío Eh, eh Ya empata el Christian, eh Es que albergue es que le da muy fuerte, ¿no? Es que si no, no llega Uy Es que no, no, es de ese nivel, tío Que tengo que hacer, eh Hay un tubo ¿Ves el tubo? No Ahora Ahora, sí, hombre A la 11, a la topes es primera ¿Cómo lo puedes ganar? Christian, están muteados, no se te oye Estoy muteado y no me acordaba Pero el turbo ¿Eh? Ah, tomamos un tubo Vámonos Vámonos All in one El turbo no lo cojo A mí tampoco, le he tenido que dar otra vez Corruo Corruito Corruito Parra, 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 parra Calla, corre, porra Cerro ¡Yahuu! Ey Mujerado Se va a quedar ahí, mañana Se va a quedar ahí Para siempre Se está parado Me cago en 10, que puto grande es esta canción Esta de mapa No la he metido El bar, quiero ver el bar Eh, que la he metido Uy, casi Yo digo, perdona La he metido ahí, la he clavado ahí Ahí me he quedado yo Hostia ¿Cómo terminas? Que no lo entiendo Tienes que llegar a la malla Pero no le doy Yo le he metido la primera ¿Eh? ¿No lo he contado? No, tienes que meterlo directo Desde aquí Sí, sí, sí Es que tienes que quedarte en la plataforma verde Y eso te lleva al centro Ah, no, pues el ladrillo ha quedado jugué en la I, eh No, no, pero me ha contado, eh Ah, vale Joder, pero es que al Alberto le escupe Ahora Oh Está maldito Efe, dale Venga, otra vez a la 11 Hostia, el Alberto está por... Vamos, vamos, ahora Es que, es que vaya Y no Ah, pues sí Qué cojones A tomar por culo Yo ya le he dado a un pepinazo Y a tomar por culo Es que, tío Vaya pantallas, tío Es decirme que no es suerte Estas pantallas Perdona Yo tengo una calidad Impresionante Ay, salta un poco mal Frena Salta Perfecto Ay, mira, Alberto Qué rápido la metió, ¿no? Tiene 5 Venga, le he recortado 1 a mi hermano Y vamos Esto es suerte Oye, el 1 Venga, ya Toma Ya, primero Yo no paso ni del principio Me vuelve a escuchar al principio A mí ¡Venga, ya! Venga, ya Venga, ya ¿Qué ha pasado? Se lo ha ido por el otro lado Por el lado Otra vez Por el lado, se ha ido el agua Antes que el almer En serio Esto es más suerte, a veces Es que es suerte Casi todos los mapas Estos Tío, que lloricas Full party Pues que se nos quedan En zonas diferentes ¡Hola! Casi lo hago en uno ¡Ah! Yo me quedo abajo Vamos En dos Ostras Que si empiezas con la R Oh, F Tengo una intención a mí De veras que De veras que De veras que Hay una botella de té ¿Por qué? Por el debajo, el almer No, no hay otro ¿Hay otro abajo? No, no, no Que estoy de por abajo Toma Joder Mala suerte He chopar He chopar Venga Tranquilidad Tranquilidad Ahora no llego Ah, sí No sé, tío A mí en estos mapas Qué potrero es el Jorge, ¿eh? ¿Eh? Qué potrero ¿Potrero por qué? Tío, me he quedado más cerca dos veces Yo sí que me he quedado cerca la primera ¡Alber! 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 ¡Canasta! ¡Hostia! Casi hace canasta Joder Es difícil Si no, no juego Yo quiero hacer ¡Hostia, que no me entra! Ya está No No puede ser Ajá ¡Hostia! Vale, vale, vale Me he equivocado Ay, qué flojito le he dado ¡Ay! Ya, Cristian, yo te ayudo ¡Albatro! ¿Cómo te he hecho? He hecho un albatro ¡Uy! Increíble ¿Qué? ¡Yo soy Cristian! ¡El Cristian! ¡Qué putada, tío! Birdy Pajarillo Pajarillo Madre mía, ¿no? Este no es el nuevo Mario, tío Puede ser Hasta luego Se ha dicho Cádico ¡Vete, cabrón! F Ah, coño Se le podía dar fuerte Vale, que ha quitado las colisiones de Cristian, creo Sí, sí, sí De más o no De más o no Yo es que este es del nuevo, tío Me pones que hacía desde el puto nuevo Mario Bros Este ya no tanto Vale, hay que hacerlo a la primera Si no, no te cuenta Esta canción acá me encanta Esta canción acá me encanta Con esto Que tramposo Forza G ¿Eh? What the fuck? Hostia, qué guay Vale ¿Dónde es? ¡Uuuh! Me he pasado de fuerza y todo No lo entiendo Oh, vale Me lo explicáis Ah, vale Qué coño caí aquí Ah, coño Me he pasado ¡Uuuh! He llegado Venga ya Yo siempre me quedo aquí arriba Estoy flipando ¿Tenéis más suerte? ¿Me veis? Sí, yo te he visto, Adri Me he quedado aquí siempre arriba Hay que darle súper fuerte Hay que darle súper fuerte Hay que darle bastante fuerte No tanto, ¿eh? No tanto He conseguido un logro Ay, más fuerte 50 veces por debajo del par Tu maya Tienes que hacer lo que pille bien Ahí ¡Uy! ¡Uy! Tío Qué suerte que tiene ¿Por qué la has quitado? ¿Había llegado, Jorge? Por si acaso Quería hacerlo dos veces de seguida Para comprobarlo Sí, pero al menos a ti se te cae para adentro A mí, ¿no? ¡Dios, chaval! Qué jodido este, ¿eh? Hostia, hay que darle fuerte, ¿eh? Sí Me cago en la leche ¡Dios! ¡He querido el mapa! ¡Dios! No me jodas que me voy a quedar en la de la malla Hostia, pues yo no he llegado al tubo, tío arriba Y me he salido Yo me he salido del tubo Venga Venga ya Así me he quedado yo, Adri ¡Dios! ¡Qué la alberta! ¡El alberta! Yo he... Es injusta la vida Entonces hay que desnudar los pájaros ¡Dios! Pero he... He atravesado el tubo ¡Dios! A mí me he pasado esto también Pero ¿y cómo lo hacéis? Así, igual que tú Pero yo creo que le das mucha fuerza ¿Qué haces? ¿Ibas bien? No, no ha subido No, no, no Joder, que mala suerte Es que me está pasando todo el rato eso Ahora ¡Anda, tío! Esto es potra ¡Dios! A ver, plata, ¿no? Es el último ¡Hostia! ¡Nice shot! ¡Vamos! Oye, en uno, no jodas ¡Toma el chollo en uno! Uy Yo también Por la zona de hielo No me la esperaba Tío, yo no salgo del principio, ¿eh? Tío, a mí me tiran muy recto Venga, puedo ganar Confío Bueno, Dios Estoy otra del Christian Dios ¿Cómo ha molado? ¡Vamos! He ganado ¡Otra vez! No, mentira ¿Qué está pasando ahora? Es que a mí me tiraba recto, tío No es justo Me gana mi hermano Porque no me tiraba recto Dios, qué cojones Los portales mola, ¿eh? He hecho un cóndor ahora Yo también Estoy mareando Por debajo de Ligel Nunca había visto Y ahora ya he visto Una Elbatros Y un cóndor Pero eso creo que se lo inventan, ¿eh? No, son los nombres reales El Ligel sé que es verdad Elbatros también Y el cóndor Sí, son los últimos Cuando te quedas Cuando los últimos ¿Los últimos qué? Cuando te quedas O sea Yo qué sé, de rollo Pues para hacer el límite Sí, tía ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.